Eliminatorias, Campeonato del Mundo 2014, Paraguay empató en la hora. Qué lástima, ¿eh? Esas son las cosas que dejan este tipo de partidos. Si a vos te dicen antes, vas a Paraguay y empatás uno a uno, te venís loco a la vida. Sí, un dato estadístico... Pero empató Paraguay en la hora y te quedamos todos calientes. Un dato estadístico con respecto a lo difícil que es jugar en Defensor del Chaco, tiene que ver con Uruguay, no solo con Uruguay, que nunca había empatado en eliminatorias, o sea que la prioridad es que sacamos un punto, más allá de que una vez los eliminamos en una Copa América que organizaron en el 99, pero estamos hablando de eliminatorias, nunca sacamos un punto, pero Argentina y Brasil en las últimas tres eliminatorias... ¿Por qué marcharon? De seis partidos que sumados jugaron los dos, un empate argentino, un empate Brasil y cuatro derrotas. O sea, eso habla de lo que es ese estadio. Y acá en el primer tiempo algunas situaciones... Usted sabe que hasta el minuto 82, el ida y vuelta ese que hacen en los canales argentinos, estaba Uruguay ganando 6 a 2. Hasta el minuto 82... Terminó 6 a 5, que son las tres jugadas finales, la atajada de Mulera, el gol y otra más, por ahí. El Chandy dijo en Radio Sport, en Quiero Fútbol, que esto fue offside de Forlán. Yo no lo pude ver bien todavía. Yo dije, es dudoso. Y dudoso. Nadie la pasó. Escúcheme, el que dice es dudoso es porque ya le atrapó la idea. No, no, no. Usted ya le atrapó la idea. Usted dice cosas que yo no dije. Mírenlo, que es Suárez. Para Guizán fue offside. Yo dije que sí, fue dudoso. Pero puede ser dudosa. Depende también de donde la veas. Donde estaba yo, no sabía ni que Suárez hizo esa jugada. ¿Cómo? Estabas en el otro lado. Ah, en el otro lado opuesto. ¿Qué te queda tener al opuesto? Yo estaba al lado, ¿eh? Claro. Yo estaba al lado, lo que pasa es que... Pero al lado tampoco sirve, porque estás muy cerca. Lo que pasa es que estoy atrás. Yo estaba parado atrás del arco. En una de las tomas... Y esta también estaba atrás. Da la sensación de que está adelantado. Y hay la reacción de Suárez en esta. Y en la otra, este... Ah, el que venía era Suárez el que estaba acá. Claro, en el punto del penal venía Suárez solo. Una vez que Cavani se lleva a un paraguayo y Suárez viene por atrás. No, pero es Cavani que se lleva a un paraguayo. Otro va con el Tata. Y acá también. Y acá se apura Cavani que le pega duro. Sí, acá también. Y después, igual en realidad uno tiene que sacar la conclusión de que... Yo creo que en el balance también de los 90, el empate está bien. De acuerdo. El empate está bien. Y para mí, el primer tiempo fue bastante pobre de los dos. Pero hasta el minuto 82, 6 a 2 íbamos a jugar de gol. Yo no sé cuántas... Y bueno, pero acabamos de ver. Una que fue gol. Esas dos que erramos. Y en el primer tiempo hubo también un par. Una de Cavani. Yo sé, no llego. Cuatro, quizás cinco. Hubo un cabezazo de Godín. Hubo una... Este partido le hace homenaje a la célebre frase del doctor Gallardo. Goles cerrados son goles en contra. Si Uruguay anota cuando estaba ganando 1 a 0, por el Tato, por Cavani, alguna esa chance, eso no lo daba vuelta ni una grúa. Lo pudo liquidar. Exacto. Lo liquidó y sufrió al final con esta jugada. Ahora en el balance general del partido, el empate está acorde con lo que fue. Ahí el que pierde la referencia de marca asegura en el segundo palo. Sí. Que es el que no cierra. Le ganan por el lado de adentro y termina pelotas rebotando para que después la empuje. Pero hay un hecho que es insólito. El paraguayo estaba abajo de la tierra. Pero es un hecho insólito. Sobsay hasta el centro de la tierra. Este pibe que hizo el gol, Ortiz, no fue una vez en ninguna pelota quieta, que tuvo varias paraguay en el partido, no fue una vez al área. ¿Por qué? Porque era el que se quedaba relevando a todo lo que subía. Sí, porque además no es muy grande para que... Va ahí, porque es la última. ¿A quién voy a relevar? Dice, voy al área. Mirá vos, justo. Y lo reconocieron los jugadores uruguayos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tenían todas las marcas, pero a este no lo tenían. No, pero aparte... Justo en la liga, en el rebote le queda ahí. Pero aparte, como es la situación de la jugada, no es que él aparezca suelto ganando. No, no, no. Es un rebote, una pelota viva. Pero te quiero decir, Federico, no... Que es brava trabarla. ¿Viste cómo el Cachareva de los Ríos se queda a relevar a todos los cuando van los nuestros? Sí. Bueno, este era el responsable. Yo pensé que en la previa del partido, Alberto Uruguay iba a atacar mucho más por el lado de él que lo que atacó. Y es más, para mí hay un... No sé si es un error táctico o si por lo menos en la estrategia. Yo vi demasiado volcado por ese lado a Cavani y no tanto a Suárez en el primer tiempo. Y para mí era para ponerle a Suárez ahí al lado de él y que atacara permanentemente con Suárez por ese lado y enloquecerlo. Ahora, si viene la jugada de gol, se le va a Suárez. Entonces, de todos modos, Verón esta vez lo marcó mejor que en la Copa América. Sí, pero ese pelado Verón va a soñar con Suárez, doctor. En la Copa América le hizo un nudo. Le hizo un nudo. Y el otro día en el gol... No, pero el otro día lo marcó bastante. Sí, pero en el gol también la quedó. En el primer tiempo no tiene gravitación, Suárez. Pero en el primer tiempo me parece que fue todo el partido medio trabado, medio... O sea, como que ninguno de los dos, ni ellos atacaban, ni Uruguay podía, por más que tenía la pelota, generar peligro sobre el arco de Paraguay. ¿Quién fue el mejor de Uruguay para ustedes el otro día en Paraguay? Arevalo Ríos. Sí, comparto Arevalo Ríos. Top 3, Arevalo Ríos. El podio. Sí, Arevalo Ríos. A mí me gustó Godín. Godín, muy bien. Me gustó Godín. Y yo a Suárez lo tengo que poner siempre. ¿Lo ponés? No puedo no ponerlo, porque es una cosa... es infernal. A mí Suárez me tiene maravillado. Yo creo que si no existiese Messi, debe ser el mejor... Igual para mí. Se mandó Godín. Si no tuviese Messi en actividad. El que me gustó atrás el otro día fue Cáceres. Sí, Cáceres fue bien. Igual te voy a decir, ahora que se vienen las ausencias en esto de la eliminatoria, para mí es jugar más difícil de sustituir a Forlán. Y que no tiene sustituto. No hay. No tiene sustituto. No, estoy de acuerdo. Pero Sergio lo plantea desde un lugar y yo te lo planteo desde otro lugar. Pero me parece que, por la característica de los jugadores que hoy están siendo citados en este grupo de Tabárez, de repente el más difícil de sustituir es Forlán. Vos ya lo das por hecho que no juega Forlán, ¿no? Yo me quedo con lo que me dijo el viernes. No llega, ¿no? El viernes me dijo que está absolutamente descartado. Forlán no juega. Ni siquiera, además... Y no se va a apurar aparte. No se va a apurar hasta por el Inter. Además, si había otra cosa, tiene que jugar en Roma, Uruguay, cuatro días después. Él está allá. Sí, no va a venir para jugar y... Venir a no poder jugar y después, supuestamente, si puede jugar acá, tendría que jugar con detalla. No va a jugar ninguno de ellos.